¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy soy el Consumer y estoy jugando a Max Payne. Esto es Max Payne Multijugador. He estado probando un poco la historia, pero no lo suficiente como para poder haceros una valoración y unas primeras impresiones ni nada. Hay un montón de canales que están sacando vídeos sobre la historia y tal, con lo cual, id ahí si tenéis interés. Yo quería hablar del Multijugador. Fijaros qué tío más guapo que tengo. Ahí con la gorrita, con la camiseta de fútbol. Llevo unas chancletas aunque no se le ve. Bueno, en fin, este es mi avatar. ¿De acuerdo? ¿Dónde queremos jugar? ¿Chaterrería? ¿Azotea? No, me mola más la chatrerrería. Vale. Entonces, bueno, he jugado algunas partiditas. Esta no es la primera. Podemos ver las clases personalizadas. Bueno, aún no tengo personalizadas, solo tengo estas tres. Soldado, que es la que lleva todo el mundo. Soplón, que es un poco chunga porque solo tienes, aunque corres más, solo tienes la metralleta esa. Y Traficante, que es la que me he puesto al principio, pero era horrible porque con la escopeta no mataba a nadie. Así que vamos con el soldado. Avatares, como veis ahí he puesto comando sombra. Mira, mira, mira cómo mola el tío. Espectacular, ¿eh? A ver, a mí me gusta. ¿De mujer? No, 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 hombre. Vale. Y títulos, nada, de momento nada, solo llevo soldado. Bueno, pues este es el tema. Vamos a ver si empezamos. He jugado hasta ahora todos contra todos y ahora vamos a jugar por primera vez a bando contra bando. La verdad es que el juego está bien, lo que he podido probar, diferente de Call of Duty, de otros shooters y tal. Y bueno, pues está bien, está bien. Tiene sus cositas, ahora lo veréis. Puedes hacer cosas divertidas, interesantes. Y, por cierto, este vídeo es en live. ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Cómo lo puedo demostrar? Voy a tirar para abajo el mando. ¡Ahora! No, espera. ¡Ahora! No puedo demostrar que es en live, pero lo es. En fin, vamos para allá. Estación de Sao Paulo. Bando contra bando convencional en la estación de autobuses. Vamos a jugar con Cosmic Shooter of the Hesai 69 Legend Killer. Y aquí hay unos retos que vas desbloqueando y vas consiguiendo a medida que avanzas. La verdad es que no lo tengo aún muy controlado. Tampoco los controles. Parece que no puedes sprintar. No sé si alguno de vosotros me va a corregir. Eres tonto. Para sprintar hay que darle a no sé qué. Me parece que no puedes sprintar. Así que, bueno, es un poco lento. Pero están muy bien las cámaras. Bueno, como la cámara de muerte, ya lo veréis, cuando matas. Y también el bullet time. También ya lo veréis. Bueno, en fin. Vamos ahí. Venga, va. Va, que quiero jugar. ¡Vamos! Max Payne. Máximo dolor. ¡Ah! ¿Qué? ¿Que no habíais pillado este chiste aún? Max Payne 3. Bando contra bando. Ahí lo tenemos. Un juego de palabras. Míganos. ¿Estos somos nosotros o los otros? ¡Ah, mira! ¡Soy crachapreto! ¡Hostia, me han puesto el más viejo! Bueno, pues vamos allá. Aquí veis a mi muñeco. Ya va bastante rápido por aquí, ¿no? Tiene cosas muy chulas. Ahora lo veréis. A ver si vemos a alguien. ¡Hostia! ¡Mátalo! No. Aquí veis la cámara de muerte. Como te enseña quién te ha matado. Y a la derecha estás tú muerto y te enseña dónde te ha tocado. La verdad es que está bien. Vale. Vamos perdiendo, evidentemente. ¡Otra vez el mismo tío! ¡Pero se está ahí esperando todo el rato! ¡Campero! ¡Campero! Bueno, vamos a ver si puedo pillarlo por detrás. No sé cómo se tiran las granadas, por ejemplo. Este es un tema importante. ¡Venga, muérete! Ahí está. Y aquí hay otro. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Muere! ¡No! 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 ¡Uf! Y ahora vamos a hacer... Fijaros, fijaros. ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ahí lo he matado! En la pezuña. Y ahí arriba hay otro. ¿Habéis visto cómo he saltado, ¿no? Eso es el Bullet Time. Bueno, no sé exactamente cómo se llama, pero... ¡No! ¡Me pillan! ¡Me pillan! Aquí me protejo. ¡No! ¡No me protejo porque también está el otro! Bueno, en fin. Puedes protegerte como en Uncharted, como en Gears of War, creo también. Puedes... Hostia, están todos ahí. ¡No, no, no! ¡Pírate, pírate! Vale, vale. Puedes... Bueno, ir pillando vida, digamos. Cuando matas a alguien puedes pasar por encima y saquear el cadáver, digamos. Y eso está muy bien. Mira, ahora me acaban de hacer un Bullet Time, ¿ves? Cuando se... Vamos, eso deduzco yo, ¿no? Cuando se para mi muñeco es porque otro está haciendo lo del Bullet Time. ¡Lo he matado! ¡Bien! Bien, Rock, bien. Tampoco sé... ¡No! ¡Cabrón por detrás! Tampoco sé cómo se recarga. Esa es buena. No tengo ni idea de cómo se recarga. Pero bueno, en fin. Yo creo que cuando pueda desbloquear cosas va a estar más chulo el juego. Pero de momento... Pues evidentemente aún no. Ahí había dos. ¡No, no! ¡Pírate de aquí, Rock! ¡Pírate! 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 Vale. A ver. Se puede cambiar de arma así. Fijaos. ¿Veis? Vale. Y con el R1 tiramos la granada, ¿no? A ver. ¡No! Porque yo no quiero eso. Mierda, ya me he gastado todo el... He gastado todo el dinero. Con el R1 tiró la granada, ¿verdad? Ya lo he pillado. Estás ahí detrás. ¡Vamos! ¡No! Y me ha matado el Ash 99. 69 este otra vez. Mira, me ha reventado la cara. ¡Madre mía! Es que me han puesto al viejo. Claro, al viejo. Pues no corre. Ahí hay uno. ¡Vamos, vamos! Ahí está. Baja. Bien, bien, bien. ¡Vamos, vamos! ¡Campero! ¡Rock! Sí, ¿qué pasa? La verdad es que los efectos... ¿Cómo se llama? Las físicas... Y todo está bastante bien. Se parece mucho, o se parece bastante, al Red Dead Redemption... Red Dead Red... Un momento, es que estoy matando. Potenciador listo, ¿ves? Ahora ya estoy más... Ya soy más listo y ya puedo decir Red Dead Redemption. Se parece en algunas cositas, en la mira de apuntar... ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡No! ¡Me ha matado desde el suelo! ¡Lo habéis visto! ¡Eso es un campero! ¡Oh! No le quedaba nada de vida aquí, hijo de puta. Bueno, pues se parece también en el minimapa, los símbolos de... ¡No! Por detrás, no. ¡Oh! ¡Qué rabia! A ver cómo vamos. 5-7. Bueno, podría ser peor. Estamos perdiendo, evidentemente. ¡Míralo! ¡No! ¡Joder! Este tío, lo veis, me ha matado 4 veces y yo a él no le he matado ninguna. No sé si lleva una mejor arma porque ya ha desbloqueado. En teoría, esto es partida para novatos que supongo... supongo yo que debe ser... Vamos, mátalo. Asistencia, baja, baja. Supongo yo que debe ser pues para gente de nivel bajo, ¿no? Como pasaba en Wall at War. ¿Os acordáis? Los que habíais jugado. Pero vamos allá. Ese de ahí. Venga, sal. Sal. ¡Sal, camperos! ¿Os acordáis? Bueno, estamos aquí atrincherados. Yo creo que... Míralos, míralos. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No! Nos han tirado una granadita. Vale. Tengo que tirar... Tengo que aprender a... Baja, baja. Bien. El primero de muchos. Consigue tres tiros a la cabeza. Muy bien, Rock. Oye, pues me está quedando bien la partida. ¿Ese dónde está? ¡Ah! Me he quedado sin balas. No le estoy dando. ¡Mira, mira, mira! Está aquí abajo. Está aquí abajo, colega. A los pies, a los pies. Baila forastero. Le he hecho... R3 para activar los efectos del potenciador. Vale. Acabo de activar un potenciador, pero no sé cuál. Así que... Bueno. Mira, ¿veis? Aquí puedo coger esto, ¿veis? Que no sé qué me han dado. Y ahora vamos a pillar este arma, que no sé cuál es. Pero por lo menos tendrá balas. No como la mía. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La verdad es que está muy bien esto del... Del efecto bala este cuando saltas y todo eso. Está bastante chulo. Cuidado que te mueres, colega. A ver. Este arma no sé ni cuál es. ¡Uh! Cuidado, por aquí no te vayas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Cobardes, salid! Estamos perdiendo de 10. Vamos allá. Cuatro minutitos. A ver, vamos aquí. ¡No! Ah, es... Es automática. Es semiautomática. Vale. Vamos a pillar esto. Bien. Me han dado analgésico, ¿eh? Mira este, mira este cómo salta. Mátalo, mátalo, Rock. ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón! Me ha matado por recargar. Oh, ¿lo habéis visto cómo ha saltado el cabrón haciendo ahí un dolphin dive? Y encima le ha salido bien. ¡Qué hijo de puta! A ver, tú, muévete de ahí. ¡Ah! A ver si aprendo a tirar las granadas. Vamos, 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 vamos. ¡No! A ver, la granada sería... No. No, 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 no lo he hecho bien. Bueno, pues nada, ya... Si eso ya aprenderé algún día. Mátalo. Bien. Baja. Bien, Rock. Bien. Oye, pues no estoy... No estoy haciéndolo tan mal. Y ahora diréis... Sí, eres muy malo. Bueno, no lo estoy haciendo tan mal como en las partidas anteriores que no he grabado. Vamos, 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 muérete. ¡Olo, olo! ¡Qué explosión más guapa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mátalo, 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 mátalo. Sale rojo, ¿no? Se le estoy dando. No. Ahora ya me he quedado sin munición. Bueno, vamos a ver si aquí puedo pillar. Si aquí puedo pillar. Munición para fusil. ¿Ves que bien? No. Me parece que no llego. Venga, vamos, Rock. Quiero hacer una de estas en Dolphin Dive, ¿sabes? Me han hecho a mí el Dolphin Dive. ¡Míralo! Cabrón, desde el suelo. Espero que lo hayan matado, ¿no? Pues se lo hago yo, a ver. ¡Mierda, no hay nadie! He hecho el inútil. Bueno, habéis visto cómo va, ¿no? Entonces se para el tiempo y puedes hacer ahí una flipada máxima. ¡No! Mátalo, mátalo, Rock. ¡Ahora sí! ¡Woohoo! ¡Mátalo! ¡Mira, mira, mira! ¡No! Y me mata tirando hacia atrás. Esto es buenísimo, ¿eh? La verdad es que esto me encanta. Supongo que a medida que la gente vaya mejorando, yo no porque soy malo, pero a medida que la gente vaya mejorando, pues será... Se podrán hacer cosas muy chulas y clips muy chulos con esto, ¿no? Bueno, la partida está durando un poquito. Siento si me hago pesado, pero yo creo que está bien que lo podáis ver porque, como decía antes, la historia de... La historia de este juego ya la vais a ver en muchos sitios y tampoco quiero desvelar ni hacer spoilers ni nada. ¡No, Rock! ¡Mátalo! ¡Vamos, vamos, va! ¡No! ¿Dónde me ha dado? ¡Míralo! En el culo me ha dado. Cago en todo. Eh... A ver... Oye, voy primero, 11-11. Muy bien. Pues, como decía, que la historia ya la vais a poder ver, ya la vais a poder jugar. No quiero aún dar mis impresiones porque apenas he jugado. Pero el multijugador, pues, bueno, en este tipo de juegos que se centran mucho en la campaña, pues siempre... ¡Oh! ¡Sí le estaba dando en la cabeza! Bueno, pues siempre, como decía, siempre multijugador es una incógnita, ¿no? A veces ponen un multijugador y no sabes si... ¡No, Rock, no! Esta ha sido culpa mía. Este tío me ha matado cinco veces. Pues, a ver, el potenciador. ¡Vamos, vamos! ¡No! Estaba ahí con dos tíos a la vez. Pues eso, que el multijugador siempre es un poco una incógnita. Este tipo de juegos intentan escapar un poco de lo que es COD y tal. El GTA tenía un multijugador así un poco raro. El... ¿Cómo se llama? Red Dead Redemption también tenía un... Un multijugador un poco raro. Y bueno, pues está bien que lo... ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Nene, que hay 80! ¡Vamos, mátalo, mátalo, mátalo! ¡No! Es que claro, me muevo lento. ¡Mátalo! Y me mata desde el suelo. Seis veces me ha matado el mismo tío. Bueno, los de mi equipo se están pirando también. Vamos a aguantar un poquito, ¿no? Pierdes, sí, claro que hemos perdido, no te jodes. Bueno, en fin, espero que os haya gustado esta partida. Si juego más y... Mira, mira, mira el vacilón este. Todo este rollo de las favelas, la verdad, es que mola bastante. Y bueno, en fin, espero que os haya gustado, que os interese este juego. Y bueno, si os gusta, pues compraroslo, probadlo y lo que sea. ¿Vale? En fin, que nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Aaaaaaah! ¡Dios!